Hola, voy a cantar lo de Juanes porque nada valgo y ojalá y les guste. Amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz, porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que el siglo vacío, amor, y es que vale más tener bienvenido el corazón, por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca de ti, nada valgo, porque nada tengo, Si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón, ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es puntual sin dolor, quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, Y ser el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti, porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi corazón, por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca de ti, nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz, quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, Tener el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti, porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.